Pues nuevamente aquí en el Patanegra, en otra zona del Patanegra porque siempre hemos hecho estas entrevistas allá en el escenario pero dado que esta es una situación especial en donde tuvimos a División Minúscula y posteriormente a Finde pues decidimos venirnos un poco para acá para platicar con ellos después de un palomazo pues la verdad espectacular ¿no? porque decíamos que lunes en la mañana pues no es como muy rock ¿no? el dios del rock no tiene permitido eso a sus cadetes y sin embargo División Minúscula como otros este... con otras bandas ha vuelto a cometer un acto absolutamente rock and reel en este Patanegra Así es, hemos tenido una semana muy pesada, hemos estado tocando todos los días y cantando todos los días y ha sido pesado, es pesado para la garganta y es pesado hacerlo también tan temprano pero creo que es parte del rock and roll ¿no? creo que nos divertimos, la gente que vino se divertió y espero que la gente que vea esto también se la pase chido ¿no? entonces pues contentos y pues muchas gracias por tenernos aquí ¿no? Claro y además acaba de decir Javier algo muy importante para mí al menos en relación a una banda como División Minúscula porque yo recuerdo esos tiempos, bueno Alicia podemos pensar de los inicios de la banda una banda y definitivamente dentro del punk rock de las pioneras en este país además que viene de un lugar para mí mágico que es este Matamoros, Tamaulipas un lugar de donde vienen otros cabrones que también se las dan consigo pienso en el maestro Jaime López, Enrico Tobar, etc. pero bueno regresando a esta idea de los inicios una banda que empieza tocando Gula, Ulespuma, inserto en esa escena y que de repente ahorita ya está en el circuito de los grandes escenarios ¿no? plazas de toros, teatros enormes inclusive recuerdo el Vive Latino desde los 2007 Sí pues yo creo que ahorita lo que mencionabas de las bandas de antes de Gula, de Big Spin y así pues para nosotros ha sido todo como una aventura ¿no? yo siempre menciono que yo tengo con esta banda toda la vida desde los 17 años, desde los casi 30 entonces nos ha tocado crecer ¿no? nos tocó salir en esa escena y nos da mucho orgullo haber empezado en el Alicia y de ese tipo de shows realmente entre amigos hasta de repente verte en el Vive Latino ¿no? ya por tercera o cuarta ocasión yo creo entonces ese tipo de cosas son lo que te hace realmente valorar lo que has hecho y realmente pues pensar en lo que es bueno para los chavos ¿no? que muchas veces se pierde si hay una escena o no se pierde si tienen algo en común muchas veces se dejan llevar nada más por un sencillo, por una canción y creo que nosotros teníamos toda una escena ¿no? era todo algo, un grupo de amigos que de una otra manera logramos nosotros salir de ahí lo llevamos, fuimos creciendo con esto y nos da mucho gusto en el momento en el que estamos ¿no? obviamente no somos la misma banda de cuando empezamos aquí en la lista en el 98 pero nos hemos convertido en lo que hemos querido y hemos hecho lo que hemos querido paso a paso ¿no? y es muy interesante esto que dices Alex porque a mí yo tengo una impresión bien chida acerca de División de que es un grupo que cada vez más se está preocupando por la música más allá de la etiqueta o de la escena o del género parece que producción a producción este Sirena está bien desde la elección del productor ¿no? a mí me llama mucho la atención Robert Carranza porque es un cabrón de tiempo completo que tiene cosas de delicatessen ¿no? delicatessen del rock Los Lobos Beck Mars Volta Mars Volta Entonces yo creo que también eso habla muy claramente de los caminos que División Minúscula quiere tomar ahora ¿no? Definitivamente yo creo que lo importante de esta banda y creo que por lo que hemos logrado sobrevivir o pasar desde aquellos tiempos como dices de la Liza y todo eso es que somos una banda como muy de las personas que hacemos que somos la banda ¿no? no somos parte de una escena ¿no? había una escena en aquel entonces y nos divertíamos y creo que el día que deje de ser tan divertido como en aquellos tiempos lo vamos a dejar de hacer entonces lo que tratamos de hacer es simplemente ser honestos ser las personas que somos ahorita ¿no? no podemos seguir haciendo un happy punk de preparatoria porque no somos chavos de preparatoria ¿no? creo que ya somos gente más grande y lo importante es siempre mantener como tu música fresca ¿no? tener las cosas muy actuales aunque sean en este disco por ejemplo usamos como un... regresamos a una influencia muy antigua ¿no? desde los Beatles a The Clash Bruce Springsteen, Tom Petty, cosas así y por eso a la hora de encontrar, de buscar un productor lo que queríamos era hacer un disco muy rockero y muy rockero me refiero a hacerlo clásico ¿no? que fuera como sonidos naturales ¿no? que no fuera todo tan procesado ¿no? a mi como que me despertara un poco el hecho de que por ejemplo nosotros somos una banda que que como decías salimos de una escena de punk y prendes el radio y realmente no hay una diferencia entre los grupos de punk ahorita realmente que se dicen de punk y Miley Cyrus o etcétera ¿no? creo que es todo un sonido ¿no? perdón pero todos protuleadones, un pinche sonido de bandaca irreal que no es natural, que no responde pues al pulso humano ¿no? exacto, las voces, las voces con autotune hasta el tronco, osea como muy procesado, creo que se pierde un poco como la magia, el sentimiento, el oír que el disco respira ¿no? el oír que estaba pasando algo, que se tomó una foto al momento ¿no? que se grabaron datos y esos datos fueron manipulados para que sonaran de una u otra forma y para que el estándar del radio pues lo aceptara ¿no? yo creo que fue como algo y Robert fue de métanse todos al estudio, los voy a grabar y realmente casi ni efectos se usaron casi en el disco mínimo ¿no? él tiene una forma de trabajar muy análoga ¿no? y eso es lo que nos gustaba ¿no? yo creo que queríamos como alguien que tuviera ese rango desde Supergrassi Marzuelta, pasando por Molotov, llegando los lobos, con Beck, etc, etc ¿no? es una persona como creo que muy culta hablando sonoramente ¿no? claro y esto que acaba de decir aquí Javier se nota desde luego en el palomazo, el rango amplio que está manejando este grupo que de repente yo voy a hablar a lo mejor del segundo sencillo control donde escuchas líneas acústicas donde de repente tienes estos picos que vimos hoy, de que de repente se pone super cabrón la intensidad de lo que se está generando en el escenario y me parece que una cosa muy interesante que han dicho y para quienes lo están viendo y quienes quieren tener una banda a veces la escena mata ¿no? la escena hace crecer pero a veces mata y yo creo que ahora tenemos la fortuna de contar con cuatro músicos que se están quitando esas taras, esas como ataduras, esos atavismos y están entregando cada vez discos que son susceptibles de tener ruedas tan chingonas que pasan para mí una ruedas chidas debe de pasar de este formato a la fogata ¿no cabrón? una ruedas buena es una ruedas que se puede tocar en una fogata eso es algo bien básico ¿no? que en este disco creo que siempre división hemos tenido como idea que nuestras canciones al menos la mayoría, obviamente hay canciones que son únicamente para tocarse con intensidad ¿no? con ese motivo pero creo que la mayoría y las buenas canciones pueden ser tocadas con una guitarra acústica y se acabó ¿no? yo creo que si la puedes cantar con tu guitarra acústica es una buena canción y creo que Sirenas eso es lo que es un disco es un disco que lo puedes tocar con una guitarra acústica y que sería siendo igual de interesante igual de chido para nosotros ¿no? entonces creo que eso es como regresar como a la raíz más pura de la música así es, bueno creo que esta ha sido una conversación interesante y aleccionadora yo creo que la gente que vino en esta ocasión te lo digo a ti que nos estás viendo para que te sumes a los palomazos porque estamos en cortito y se siente muy chido estar con la gente que le gusta el grupo y poderlo gozar desde esta perspectiva y bueno me gustaría que mandaran por último un mensaje como de felicitaciones es porque se vienen las 10 ediciones del Vive Latino entonces para ustedes ¿qué significa eso? hagan de cuenta que el Vive Latino es un cabrón deseenle lo mejor ahora que cumple 10 ediciones perdón por acá muchas felicidades al Vive Latino y por ser uno de los festividades más grandes de Latinoamérica la verdad han abierto el panorama a muchos grupos y a todas las personas muchas gracias por todo Vive Latino muchas felicidades en tu décimo aniversario muchas gracias por todos los momentos que me has hecho pasar en tus escenarios con tu gente, con mi música y espero poder seguir siendo parte de este gran evento y de esta gran fiesta que celebra la música mexicana con invitados internacionales también muchas felicidades chido chido pues muchas felicidades por los 10 años y gracias por creer en nosotros y creer en todo el rock desde un principio y pues ojalá y crezca ¿no? a Sudamérica como el año pasado o antepasado en Chile ojalá y veamos Vive Latino por más partes ¿no? y pues enhorabuena y pues felicidades al Vive Latino gracias por habernos hecho parte de toda esta experiencia y sigan apoyándonos a todo lo que es el rock latinoamericano y por ser el festival número uno en Latinoamérica de rock pues chingón por lo visto un micrófono pequeño no es necesario un micrófono grande pero una buena plática con uno la armamos esto fue división minúscula en verdad carnales que están interesados en la música yo los felicito y nos estamos viendo en un próximo palomazo en el patanero que ya no veo de la forma más romántica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!